Damas y caballeros, para el aterrizaje verifique que el cinturón de seguridad esté abrochado y ajustado al resbaldo del asiento y la mesa individual en una completa posición vertical. Las versiones de las ventanas deben estar abiertas y que todo su equipaje de mano esté asegurado debajo del asiento frente al suyo. Si mismo le recordamos que no se permite fumar a bordo incluyendo cigarrillos electrónicos y les veimos muy amablemente a los autífonos proporcionados por la tripulación encima de su asiento. ¡Wow, mi gente! Volando de noche. Volando de noche entre estas montañas. Espero que no se dé lo que Carlos nos dijo ahorita. Carlos nos dio ahí. Carlos es el oráculo. Juan Carlos, Juan es el oráculo, muchacho. Espero que no se dé lo que Juan nos dijo. Juan nos dijo ahorita, ¡se trayó! Juan nos dijo cuando Juan nos tira esa sala arriba, mira, mi gente. No hay para nadie. Me acuerdo que eso mismo me dijo él en el long haul. Y así mismo fue. Bueno, positivo, mi gente. Positivo. 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 Ya tú sabes, lloviendo y está pa' Colombia. Pa' Colombia de lo mío. Pa' Bogotá, Colombia. Entre esas montañas, loco. Con el aguacero. Eso no parece lluvia. Eso parece como vana, como láser. Que nos están disparando láser ahí. La gente de Star Wars. Ahí, el diablo. Llevamos ahí unos cuantos, unos cuantos, compadre. Llevamos una cuanta gente empaquetada, tú sabes. Una cuanta gente empaquetada, mi gente. Vamos a prender la vaina porque te vean mi reacción a este... A este vuelo porque ustedes saben que si nos trayamos por lo menos para que se cubren ahí. Vamos a prender la vaina porque tenemos el aeropuerto ahí ya. Ahora sí, mi gente. Vamos a prender la vaina porque te voy a prender la vaina. Vamos a prender la vaina. Vamos a prender la vaina. Ahí está. La vaina. La vaina. Hey There you go Shit bro Here we go Here we go guys Oh my gosh 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 Oh shit Oh shit, look at that Look at that, baby That was a feet stabilized, Mr. Burchell, as you said No, we're super high Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh 400 400 300 300 200 200 100 100 100 40 30 20 10 Yeah, but a hard landing is left Don't do that I don't want to find a hard landing Nothing else, but a little flowing here, but no 80 knots 60 knots Manual brake No There we go No 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 esa vaina como su suelo sentirlo pero nada que sea lo que diga este asunto ahí vamos a creerle a ella sea ese plugin hay la cosa está bien vamos a hacer y vamos a poner esto que aquí que lande bienvenido a la seguridad y atención a las regulaciones deben permanecer sentados con sus cinturones abrochados transporte equipaje deben permanecer cerrados el control remoto debe estar guardado y asegurado es que el avión se haya detenido por completo y la señal del cinturón haya sido apagada a partir de este momento pueden hacer uso de sus equipos electrónicos sin inspección alguna nuestro personal en el aeropuerto queda a su disposición para asistirles en sus conexiones y recibo de equipajes no olviden sus objetos personales a bordo no mi hermano voy a hacer eso mismo ahora compadre que termina pica tú sabes no llegamos bien no hay no oh yeah baby yes sir yes sir no 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 mira a mil kilómetros por hora en el ferrari y la merced en la motora llama a tus amigas que andamos en la zona armamos un parche y nos vamos ahora Que traje los blositos de sabor También las pastillitas de color Que tengo los palpitos voladores Pa' que te enciendas, pa' que te prendas Traje los blositos de sabor También las pastillitas de color Que tengo los palpitos voladores Pa' que te enciendas, pa' que te prendas Ven, 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 pégate Esto se hizo fue pa' romper Mueve esa chapa como se ve Con la vibra de ese culo y ven, 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 pégate Esto se hizo fue pa' romper Mueve esa chapa como se ve Con la vibra de ese culo y ven, 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 ven